Que mal pedo para el que obra mal Hoy con mucho esfuerzo pudimos progresar Soy muy calmado, callado de más No es por ser mamón, si por desconfiar Mis aventuras no puedo contar Las tengo en la mente y así nada más En Mexicali movía la inteligencia Sabiduría de un morrito en la quema Accidentes me pasaron Malos ratos me llegaron Gente con falta de huevos Varios cuatros me pintaron Eran más de nueve carros Me seguían paniqueados Me encomienden a mis santitos Y que creen se la pelaron Porque lo prometido es deuda viejones Su compita, el de la guitarra viejo Encomendado Llamé para mi casa Pónganse las pilas No quiero que haya nada No envidio a nadie Yo solo a lo mío A gusto me encuentro Vivo muy tranquilo Se habló de vicio Los carros mi pasión Sin darles tanto dato Ni hacerla de emoción Allá en el cielo Mi viejito me cuida Y aquí en la tierra Mi esposa tan querida Es por ella que aquí sigo Buena vida es mi estilo El desmadre está de lado Hoy verdecito la paso contando Si me hablan de traiciones Yo soy experto en tratar traidores No le busquen por el que encuentran Soy muy tranquilo Si no me tientan En Santana radicamos Por si querían más datos Yo me paso retirando Seguiremos trabajando yo me paso allí En la misma En la misma En la misma